Continuamos con información local, un taxista que abrió fuego contra un oficial de la policía durante una persecución y luego robó su autopatrullero. Tres personas resultaron levemente heridas durante este tiroteo, además del chofer del taxi. Gina Romero se encuentra en vivo desde el lugar del suceso y nos amplía Gina. Muy buenas tardes Juan Manuel Yossi, exactamente nos encontramos en la 79 calle y la 4 avenida del noroeste. Aquí exactamente es donde el chofer del taxi abrió fuego contra el oficial. Él sacó un rifle de asalto, un arma bastante larga y comenzó a disparar. Podemos ver en la parte de atrás que aún permanece el taxi aquí como evidencia. Esta área continúa cordonada, diferentes detectives están recaudando la evidencia para llevarla por supuesto al departamento de la policía. Algún balas y varios casquillos de bala permanecen aquí sobre el asfalto. La ciudad de Miami hoy se convirtió en una escena del lejano oeste. Docenas de balas sobre el asfalto reflejan la violencia con la que respondió un taxista a un policía de Miami que lo detuvo por una infracción de tránsito. El chofer del taxi sacó un rifle de esta mochila y abrió fuego contra el oficial que trató de refugiarse en los postes de luz mientras esquivaba la ráfaga de disparos producida por un arma de largo alcance y alto calibre, mientras que la gente disparaba con su pistola que no tiene la misma capacidad que la del criminal. No respetan a la autoridad, no respetan nada. Miami está en caos. Necesitamos que pongan mano firme la policía, que hagan más patrón, no sé, hay que hacer algo porque es demasiada la violencia. Todos comenzaron a correr hacia la escuela para que no los alcanzaran las balas. Eso fue increíble, la gente gritaba, corrían. No sabíamos qué pasaba, pero todo ocurrió cuando dejamos los niños en la escuela, narró una madre de un estudiante. Unidades de la policía montada, patrulleros, detectives y docenas de oficiales invadieron la zona que fue acordonada tres millas a la redonda y la 79 calle. Fue cerrada desde la I-95 hasta la avenida North Miami. Las autoridades informaron que el taxi iba a alta velocidad y se presume que el individuo tuvo problemas en el lugar de su trabajo, de donde salió enfurecido. Testigos informaron que en medio del fuego, un buen samaritano detuvo su vehículo. Hasta estos almacenes manejó el buen samaritano, quien decidió detener su camioneta y montar al oficial para evitar que este fuera alcanzado por las balas. Él no solo intentó dispararle al oficial, pero también lo que hizo fue a un buen samaritano que había en el área, fue lesionado. El taxista se robó la patrulla policial y protagonizó una persecución que finalizó en el condominio de apartamentos Tropicana en North Miami. En este lugar también se enfrentó con la policía. El sospechoso fue arrestado y el policía de Miami trasladado al hospital Jackson con heridas leves. El oficial de 28 años comenzó a trabajar en el departamento hace ocho meses, está casado y tiene un bebé. Y regresando en vivo, ustedes ven que aún el taxi permanece aquí en la escena del crimen. América Noticias pudo conocer que el buen samaritano también está en el hospital Jackson Memorial, pero con heridas leves. Las autoridades de la ciudad de Miami tienen planeado realizar una ceremonia en su honor. Por supuesto, América Noticias los mantendrá informados sobre esta historia que continúa en desarrollo. Yo soy Gina Romero, regreso con ustedes al estudio.